Hablan de lo mismo Y falta comprensión Al que piensan igual No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar Hablan y lo esperan La contestación no interesa al final No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí Nada más que aportar No hay nada nuevo real y tabla aquí 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 No hay nada nuevo real y tabla aquí